Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Comencemo Chan. Les saluda Gladys, para las personas que es primera vez que ven mi video, me presento, mi nombre es Gladys. En este momento quiero compartir una maravillosa compra que he estado realizando en la farmacia de Walgreens. Para las personas que ya estuvieron haciendo sus especiales, felicidades. Y quien aún no haya realizado estos especiales, tenemos hasta el día de mañana, sábado, 25 para hacer estas compras en Walgreens. Estas compras son con referencia a lo que es el Club de Belleza. Aproximadamente cada mes hay un evento de belleza que Walgreens hace donde se nos dan unos puntos y esos, a veces también se nos da el cupón en lo que es la aplicación de Walgreens y esos puntos se doblan. Afortunadamente yo estuve encontrando el cupón de 7,000 puntos en mi tienda solo que en la última transacción lo estuve entregando y el cajero me dijo que lo tenía que dejar pero yo tengo uno más, pero se me quedó al carro. Me van a disculpar, pero sí lo tengo. E incluso he dejado una foto del cupón en lo que es el área de comunidad acá en mi canal para que puedan usarlo. Afortunadamente tengo unas amigas que estuvieron usando el cupón y gracias a Dios los cajeros lo estuvieron aceptando ya que es el mismo cupón para todos los estados. Voy a comenzar por compartirles esta oferta que yo estuve realizando yo lo hice de esta manera, uniendo lo que son los dos body wash del Irish Spring. Yo estuve tomando cuatro en esta transacción y también estuve eligiendo lo que son estas limas para las uñas de la marca de Revlon. Estos están a $3.49 en mi tienda y cuando compramos dos vamos a recibir $3,000 en puntos. Lo que son los body wash están a $3.99 cuando compramos dos vamos a recibir $5,000 en puntos. Yo lo estuve también agregando dos brochitas de estas para los ojos, para pintárselos los ojitos de la marca Elf. Ellos están por $2 cada una. Voy a pedir a ver si me acercan la cámara para que se nos haga más fácil para mostrarles cómo yo estuve. Creo que sí es ese. Este es del Dove, perdón. De ahí se cambia de recibo. Este es el de los body wash. Acá están, son tres por $11.97. Acá está el otro a $3.99. Las dos brochitas a $4. Y las Revlon a $3.49 cada una son $6.98. Se me estuvo aplicando el cuponcito de la aplicación de $0.75. Yo ya tenía, gracias a Dios, lo que eran unos Registered Rewards por transacciones que había hecho del Revlon. Entonces yo entregué acá dos de $10 dólares. También una de $4 dólares que tenía de las pastas. Y acá me los estuvieron acreditando lo que son los cuponcitos del Eater's Spring porque este cupón no se me estuvo aplicando, les comento. Entonces lo tuvieron que hacer manualmente y solo me pudieron acreditar dos ya que el otro, lo demás ya solamente eran los taxes. Pero les recomiendo, si han tenido problemas con este cupón, traten de elegir los productos del SOPSOP porque a mi amiga estuvieron pasándole con los productos del SOPSOP y yo ya había elegido los otros. Entonces, después de los cupones y de los Registered Rewards que yo había entregado, solamente me quedaba a pagar acá, lo que eran $0.19 más el tax, 1.81. Si sumamos los $24, pues serían $24, $25 dólares. Pero yo estuve recibiendo en esta transacción la maravillosa cantidad de $32,000 en puntos que equivale a $32 dólares. Si yo había pagado $25 y me dieron $32, esta compra me queda totalmente gratis y aproximadamente son $7 dólares de ganancia. Porque estos puntos serían 7,000 puntos del cupón de la belleza que tenía de papel, 7,000 por el de la aplicación, serían 10,000 puntos por los Body Wash, también serían 3,000 puntos por estas brochitas y acá estuve alcanzando también lo que es el club de belleza, otros 5,000 en puntos. Por eso yo estuve recibiendo $32,000 en puntos. Así que muy contenta con este especial. Una recomendación para las personas, porque esa fue la que yo hice ayer y una de las jaboncitos de Olé. Les comento, para las personas que no tienen aún su Registered Reward, traten de primero hacer lo que son los especiales con los productos del Revlon. Traten de convertir, si es que tienen puntos, hagan mínimo siquiera unas dos transacciones para que tengan dos Registered Reward de $10, ya que estos productos están, que cuando compramos, gastamos $15, vamos a recibir un Registered Reward de $10 y estos son los que nos van a ayudar a pagar los otros especiales, siempre y cuando no sean los mismos productos de Revlon. Yo la verdad no quise rolar los Registered Reward de Revlon para pagar el mismo especial. Entonces, lo que yo estuve haciendo es comprar los productos en mi tienda. Este está por $12,99. Este labial está por $8,99. Uniéndolo en los productos, me daba como $24. Se me descontó. Acá no hay ningún inconveniente en mi área. Si me acercan la camarita, automáticamente me descontaban el valor máximo del producto y solamente me quedaba a pagar $10.31, lo que era ya incluyendo el tax. Lo que yo hacía era usar $10,000 en puntos, que equivalen a $10 dólares, pagando solamente $0.31. Pero yo en cada una de esas transacciones estaba recibiendo mi Registered Reward de $10 dólares. De esa manera, yo fui obteniendo los Reward para luego pasarlos a las compras de los otros productos. Estoy muy contenta porque estuve realizando tres transacciones con los jabones Dove. Estos están a $6,49 cada uno y en la compra de tres vamos a recibir $3,000 en puntos. Estos yo los estuve realizando los tres paquetitos con dos cositos estos del L'Oreal El Vive. Estos los tenemos a dos por ocho. Tenemos un cupón de $4 dólares que podemos usar y también en el librito de Walgreens tenemos en la página 21 se encuentra este cuponcito también que nos van a descontar $2 dólares cuando compramos dos. La meta es llegar a los $25 dólares. Entonces en los tres Dove y los dos L'Oreal El Vive se me hacía un aproximado como de $27 dólares. Recuerden siempre que los cupones de Walgreens estos son los cuponcitos de la tienda siempre hay que descontarlos del valor total que tenemos para hacer nuestra compra porque si yo hubiese tenido solamente $25 dólares en total y se me quitaban estos dos dólares yo ya no calificaba para lo que era el especial de la belleza. Entonces yo me pasé a $27 traten de siempre de pasarse si yo hubiese tenido cuatro productos de L'Oreal yo tenía que haber que pasarme más porque eran $4 dólares los que me iban a estar descontando. Después de los descuentos y acá voy a pedir que me acerquen la cámara para mostrarles. Acá están los L'Oreal El Vive dos por ocho y acá están los dos a ocho con cuarenta y nueve perdón, seis con cuarenta y nueve cada uno. Yo entregué acá dos register rewards de los del Reblon y el cupón de la aplicación. Una recomendación para las personas que aún no hayan realizado este especial el cuponcito de la aplicación el de Walgreens para los productos L'Oreal a mí no se me estuvo aplicando y ellos hicieron como una pausa para que yo pudiese entregar lo que era el cupón manufacturero ya que casi ya tenían la transacción para pagar. La hicimos dos veces y no se descontó. Entonces después de estos y que acá también está el descuento de los dos dólares del librito de Walgreens solamente me queda pagar un dólar cuarenta y siete más el tax que serían tres dólares con doce centavos que no es una cantidad alta para poderla pagar de nuestro bolsillo. Recuerden estas transacciones cuando vamos a recibir puntos con estos cupones de la belleza o con estos otros con estos otros que nos otorgan puntos no se pueden pagar con puntos porque si no no vamos a recibir los puntos que se nos están prometiendo. Acá estaría yo pagando lo que son veinte veintitrés dólares y yo recibí en esta transacción diecinueve mil en puntos serían siete dólares por el cupón de la belleza de papel siete por el de la aplicación son catorce yo estuve alcanzando lo que es el club de belleza por eso suma a diecinueve una sugerencia este está puesto en el especial que nos van a dar tres mil puntos por este especial a mí en ninguna de las tres transacciones se me estuvieron aplicando esos puntos y aún así me queda bueno el especial pero voy a llamar tal vez en este momento se pueda encontrar muy saturado lo que es el servicio al cliente entonces puede dar un poco más de tiempo quizá mañana yo pueda estar llamando pero aún así sin realizar sin recibir lo que son los tres mil puntos por el por el especial de los de los dos aunque deberían acreditarme porque el especial lo marca así si yo pagué acá serían diez y tres serían trece dólares no trece no perdón son diez y diez son veinte veintitrés y yo recibí diecinueve estaría yo pagando como cuatro dólares por este especial que serían los dos los dos l'oreal y las tres barras de jabón del do que se me hace un maravilloso precio ya que cada una de ellas cuesta aproximadamente ocho cincuenta ahorita en especial imagínense lo tenemos a seis con cuarenta y nueve así que muy encantada y agradecida porque logré encontrar tres ofertas de este así que estamos armados con el jabón do los otros especiales prácticamente son los mismos iba realizando las mismas transacciones estoy haciendo un aproximado de ocho transacciones gracias a Dios me lo permitieron en la tienda yo siempre trato de hacer lo que son las las transacciones separados siempre doy doy paso a los demás a los demás clientes realizo una una transacción y luego vuelvo a ponerme a la fila si no hay mucha mucha gente o si hay unos cuatro clientes yo los dejo pasar de esa manera nos fastidiamos al cajero y también le damos paso a lo que son los demás clientes y ellos pues no nos van a ver mal van a ver que pues tenemos consideración a ellos porque no estamos usando muchos cupones en este momento pero de mi parte es una cortesía tanto como para el cajero como para los demás clientes que están esperando y gracias a Dios hasta el momento me ha resultado porque ellos siempre han sido muy cortes conmigo al ver que trato la manera de ser un poco consciente con los demás clientes para no permitirle como pueden ver acá la otra transacción es la misma así que este es una idea de compra para quien desee realizarlo solo sería rolar lo que son dos registered rewards de las que estamos recibiendo de los cosméticos de Reblo para pasarlas a éste y transformarlas en punto hoy día estaba platicando con una amiga en el trabajo referente a lo que son los cupones de los cupones bobo y los otros cupones estos para los cosméticos de la cara que por este hasta mañana gracias a Dios tenemos lo que es el especial del evento del beauty también nos marca en el circular que se va a encontrar este mismo especial la próxima semana pero a quien desee aprovechar y tener la bendición de poder canjear y tener más puntos a su cuenta entre hoy día y mañana es el mejor momento para hacer los especiales de Reblo y luego elegir otros productos para quedarnos con más puntos ya que si tienen el cupón de la belleza en la aplicación y también tienen el de papel estaremos transformando una muy buena ganancia ganancia canjear estos especiales es mi idea no sé un poco lo que yo estoy planeando no sé si de qué manera ustedes lo piensan ya que yo siento que tenemos ahorita la bendición de contar con 14.000 puntos más que podemos obtener y así hacer un poco más de ganancia por el momento estos son los productos que yo he podido obtener en Walgreens y de repente íbamos con una amiga más tarde o mañana y pueda estar repitiendo alguno de estos especiales también les muestro lo que es el código de referencia de la aplicación de Fetch Reborn para las personas que aún no tienen esta aplicación este lo descargan en su teléfono este es mi código al ustedes estar bajando la aplicación e ingresando mi código van a estar recibiendo 2.000 en puntos cuando tomamos fotos a los recibos cada uno de estos recibos nos da puntos entonces esos puntitos se van acumulando desde el momento en que tenemos 3.000 puntos ya nosotros los podemos canjear por una tarjetita hay varias opciones hay muchas opciones ahí en donde la podemos canjear CVS Walmart Target están también los Autopark muchas entonces se van acumulando los puntos y los canjeamos por las tarjetas si registran el código les dan 2.000 puntos a ustedes y me dan 2.000 puntos a mí entonces es una manera de ayudarnos mutuamente yo les comparto mi código y ustedes al tener su código en uno de sus teléfonos y tienen un familiar un amigo un compañero en el trabajo invítenlo y de esa manera ustedes también van a estar compartiendo con alguien más y recibiendo a la vez beneficiamos al que invitamos y también nos beneficiamos a nosotros por compartir esta información por solo descargar la aplicación y comenzar a tomarle foto a los recibos que compramos cada día les comento que acá en mi área bueno no sé de repente en todas nos aceptan la fotito hasta para el recibo de la gasolinera así que paren ya de botar sus recibos y comiencen a darles un buen uso usando la aplicación de Face Free World esto es todo por el momento lo que les comparto gracias a todos por su apoyo si aún no están suscritos al canal les invito si es de su agrado se suscriban le den click a la campanita para que les notifique cuando tenemos un video nuevo y puedan enterarse de los especiales que están pasando cada semana un comentario rapidito antes de irme para las personas en el área y en la Carolina y donde quiera que tengan lo que es la tienda de Harry's Tire hay rumores mis chicas y los chicos todos los señoras y señoras que están acá conmigo que viene un doble cupón a fin de mes lo marcan como del 29 al 4 de febrero entonces a estar preparados para que tengamos lo que son cupones listos voy a tratar de ver si van poniendo un listado de los productos que se programen a estar en especial para compartirlo con ustedes gracias a todos feliz día y bendiciones un saludo un saludo un saludo Gracias.